Mirad, mirad quien me va a acompañar en el vídeo de hoy en el fondo durmiendo arisco. Es un arisco, pero esto lo estoy grabando cuando acabo de grabar el vídeo, así que si veis una cabeza por el fondo, por allí atrás en el vídeo, es el culo gordo este. Hola, mi nombre es Elizabeth y hoy os vengo con la primera parte de un unboxing muy grande porque creo que los dos últimos paquetes me van a tardar en llegar, así que ya lo grabaré todo el día y subiré otro vídeo con la segunda parte del unboxing. En Navidades recibí mucho, mucho, mucho dinero, lo que significa que me compré muchos libros. Tengo dos paquetes aquí, uno es una caja que tiene... ¿veis? Bueno, nueve libros. Y otro es un paquete pequeñito que he ido a buscar hoy a correos. Tiene un libro y no sé cuál es. Le digo que no sé cuál es porque en la caja sí que sabía que venía esta caja entera y sabía que los descubrían dentro. Pero este sé que me vienen dos paquetes con un libro cada paquete, por lo que no sé cuál de los dos es. Así que empecemos. Voy a empezar con el pequeñito que... bueno, se ve finito, o sea, solo hay un libro. Voy a darle la oportunidad al Abre Fácil. Es Trick de Natalia Jester. Lo vi porque estaba en el Young Adult Chronicles unboxing de una youtuber australiana creo. Y es fantasía porque está en un reino. Vale, creo que va de un... un hoodlumab creo que es. En inglés es un jester. Ya pondré por aquí por la pantalla la traducción de jester. Y... tiene una princesa involucrada. Y este jester tiene un secreto. Entonces creo que el libro va a ser más o menos entre la relación entre la princesa y el jester y cómo se van a ir relacionando los dos. No sé si hay amor, no sé nada. Pero la verdad es que la portada es preciosa. Y cuando lo escuché en aquel vídeo que vi me entró mucho la curiosidad. Así que acabaron mis estanterías. Esta es la portada, el lomo y la contraportada. Y tiene un total de 306 páginas. Y la letra es... bastante pequeñita. Y ahora vamos a por la caja grande. Quiero decir que la caja ya la vi porque tenía que sacar un paquete de dentro que era para mi tío. Así que sé lo que hay dentro. Pero la volví a cerrar para hacer el unboxing con vosotros. Como ya he dicho, aquí hay un total de... nueve libros. Sí, nueve libros. Por lo que van a ser bastantes. El primero es A Court of Thorns and Roses. Es un retelling de la Bella y la Bestia. Muchos ya sabéis de qué va. Y la verdad es que he escuchado hablar tan, tan, tan bien de este libro que tenía que darle una oportunidad. Ya que no lo gané en el sorteo que hizo Carla, que era en tapadura. Dije, bueno, pues si no lo gano me lo compraré en navidades en tapabranda. Y aquí está. Creo que es la... vale, es la edición inglesa, británica. Por lo que al abrirlo es más difícil de abrirlo. Tiene relieve aquí en la portada. Y bueno, esta es la portada. El lomo. Y la contraportada. El siguiente es la versión inglesa de un libro que tengo en español aquí en la estantería. Y... pero en español como que no me acaba de enganchar. Así que he dicho, bueno, en inglés un rato. Me lo compro y le doy una oportunidad. What the fuck? ¿Qué etiqueta? ¿Qué etiqueta? Se trata de My Hem de Sarah Pinsburg. Esta es la versión inglesa y esta es la versión en español. Se llama El segundo asesino. Me lo compré y estoy dandole mucho, mucho, mucho la carta de mi madre para conseguirlo. Porque es un asesino más despiadado que Jack el Destripador. Y si no lo sabéis ya, yo soy una fan de Jack el Destripador. Me encanta la historia. Así que cualquier libro que tenga algo de Jack el Destripador probablemente va a acabar en mis estanterías. Llegué a la página 64 con este libro. Pero en alguna forma en español no me acaba de enganchar. Así que lo he comprado en inglés. Esta carta me encanta. Es preciosa. Tiene un total de... Gracias, móvil. Tiene un total de 338 páginas. La letra tampoco no es muy largo. La letra es bastante decente por lo que veo. Y hay algo que me llama mucho en el fin de este libro. Es que casi al principio de cada capítulo hay como un artículo de diario sobre la noticia de un asesinato procesado. Y bueno, esta es la portada, el lomo y la contraportada. Y como he dicho antes, va de un doctor que, bueno, no sé, un día por la mañana aparece un torso en el río Támesis. Y por lo que ese doctor al principio se asocia los asesinatos con los de Jack el Destripador. Pero se dan cuenta de que no son los mismos patrones de Jack el Destripador. Así que tienen que empezar a buscar a ver si no tan despegados que anda por las calles de Londres. El siguiente es un libro que, si lo sabéis ya, yo no soy muy fan de la fantasía ni todo ese tipo de cosas. Pero cuando escuché que era un retelling de la historia de Alejandro Magno, dije, pa' mí. Y se trata de Legacy of Kings de Eleanor Horman. Vale, es un young adult porque Alexander the Great, que tiene 16 años. Pero siempre me ha gustado muchísimo la mitología y la historia griega y romana. Así que creo que me va a gustar, disfruté mucho de los estros porque más o menos es algo parecido, por decirlo de alguna manera. Así que creo que este libro me va a gustar. Como podéis ver, esta es en capa dura. Esta sería la portada, el lomo y la contraportada con la cubierta. Pero no sé qué de debajo a la cubierta. Vale, de debajo a la cubierta lo único diferente que hay es el lomo, que es como con la cubierta, pero diferente. Ah, no, página de blada. ¿Por qué doblas las páginas? Bueno, tiene un total de 411 páginas y es el primer libro de... ¿Una trilogía? ¿Biología? ¿Saga? No lo sé, pero es el primer libro de una serie de libros. El siguiente, y yo creo que con este unboxing os va a suceder bastante conmigo, es otro libro de fantasía y otro libro de Sarah J. Matt. Se trata de Throne of Glass, la edición americana. Esta sí que busqué que era, que fuese americana, porque no me gustan las portadas blancas de la británica. Como veis se puede abrir un poquito más, pero no sé por qué este me ha llegado un poquito mal. Las páginas están un poco rogadas. Y creo que todos ya sabréis de qué va Trono de Cristal. Yo no sé mucho, sé que es sobre una asesina que se llama Sirlina Sartonheim. Vale, creo que hay como un triángulo amoroso, por lo que estoy diciendo. O hay una historia de amor y ella es una guerrera. Fantasía épica que quiero empezar a leer. El siguiente ya sí que es un poquito más diferente, ya no es tan fantasía. Y se trata de November 9 de Colin Hulbert. Hacía mucho tiempo que quería empezar a leer esta autora, quería empezar a leer con I Feel Love, pero luego sacó November 9 y escuché que iba a ser una escritora o algo que tiene que ver con libros. Y dije, prefiero empezar por este, si me gusta este ya compraré más libros de ella. Esta es la edición británica, la edición americana es la que es como con rosas, morados, naranjas. Os dejaré una imagen por aquí encima. Esta es la portada, este es el lomo y esta es la contraportada. No sé si podéis verlo, pero normalmente las ediciones británicas y las americanas son diferentes de tamaño. Algo que fastidia un poquito. Estoy dejando la joya de la corona, al menos para mí, para el final. El siguiente es... Son todos los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Mi trabajo final de grado lo que voy a hacer sobre los retellings en la literatura de hoy en día, en la literatura moderna. Creo que voy a usar A Court of Thorns and Roses para explicar el retellings de La Bella y la Bestia y Cinder para explicar el retellings de La Cinecienta. Y pues... Tengo que hablar de las historias originales. Porque Disney no son lo mismo. Así que se puede decir que tengo ahora mismo un clásico entre mis manos. Pisa bastante y tiene, bueno, alrededor tiene unas 500 y algo de páginas. Y bueno, os voy a enseñar primero con la cubierta como se vería. Esta es la portada. El lomo. Y la contraportada. Y ahora vamos a desnudarlo. Bueno, como podéis ver por dentro es morado. ¡Qué bonito! Y este es el lomo con letras doradas sin la cubierta y es precioso. O sea, si os puedo asegurar, tiene unas rayitas como si fuera papel recicado que es precioso. Vale, el primer volumen solo tiene 86 cuentos. El segundo volumen tiene un total de 70 cuentos. O sea, esto es como el santo vial de los cuentos de hadas. El siguiente se trata de... Lo vi en el canal de Jesse the Reader. La portada es preciosa. O sea, es pura belleza. Y me llamó mucho la atención la portada porque ella básicamente es una compradora que compra basándose en las portadas de los libros. Pero luego leí la hipnosis y me gustó bastante. Y parece una chica que está encerrada en un manicomio porque digamos que como que ella conoce lo que es la locura y se la guarda de sí misma junto con su voz. Digamos que como puede escuchar, vuestras en su cabeza. Y en un episodio de esas de locuras que tienes en el manicomio la encierran en el sotano. Y en ese sotano va a visitarla un doctor para controlarla. Y ese doctor también pues va a las escenas de crímenes. Y se da cuenta de que... Se llama Grace. Se da cuenta de que Grace puede ayudarlo con el don que ella tiene. Y pues después de estar ayudando a ese doctor, Grace puede empezar a saborear la vida que ella podría haber tenido si no es que hubiera acabado de cerrar en el manicomio. También leo que por aquí mencionan a un bebé. O sea que puede que lo que esconde también dentro de Grace sea un bebé. Pero eso no sabemos hasta que leamos el libro. Esta es la portada. Este es el lomo. Y esta es la contraportada. Y por dentro, porque este cachito ya lo grababa antes, el libro es precioso. O sea, tiene este detalle de aquí de la portada en dorado. Y luego el lomo está también con el ayes dorados que es precioso. Y luego ya las dos joyas de la corona porque van relacionadas a... Lo he dejado para el final porque es lo mejor. Al menos en el final. Y si no... Sois nuevos en el canal y no lo sabéis aún. Estoy relacionada con Outlander. Y por lo que la siguiente edición que os voy a enseñar tenía que acabar mis noterías. En el final de la edición del 20 el aniversario de Outlander. Tiene una carta de la autora que es lo primero que encontramos cuando la abrimos. Un CD con tres canciones creadas de música de Outlander que se hizo. Viene con un lacito aquí para marcar las páginas. Aunque yo ya me he ido de este libro. Un lomo está sobre Claire Randall, una enfermera de la segunda guerra mundial. Que en el viaje de Luna de Mil con su marido a Escocia visitan un círculo de piedras. Que según el folclore escocés esos círculos de piedras son mágicos y propiedades mágicas. O hay magia alrededor de ellos. Y en sin concreto en el pueblo de Inborners corre la leyenda que la gente que va ahí, mucha gente, desaparece y no vuelve jamás. Así que lo que pasa es que cuando él está en ese círculo toca una de las piedras y se ve transportada 200 años más atrás. Justo antes de la rebelión Jacobita de 1745. Y después el primer libro trata de cómo se adapta ella a esa época y todas las cosas por las que pasa. Como ya podéis estar bien tuyendo, esta es una edición de coleccionista. No se vende en España, creo que se vende solo en Estados Unidos e Inglaterra creo. Aunque en Inglaterra no estoy muy segura. Y bueno, esta es la portada. El lomo. Y la contraportada. Y ya sí, ahora sí lo último. El libro de colorear de Outlander. Tengo que hacerme con unos colores buenos para colorearlo. Pero la verdad es que no podía faltar en mi estantería. Vienen dibujos como estos. No sé si se podrá ver bien. Vienen dibujos como estos y siempre con un texto del libro al lado. Y bueno, es un libro de colorear adultos sobre el libro de Outlander. Al igual que el de Juego del Trono o el Doctor Who y el de Ciencias de las Maravillas o Harry Potter. Pues también lo hay de Outlander. Bueno, ahí está sido todo por hoy. Si te ha gustado el video recuerda darle manita arriba. Si has leído alguno de estos libros, has escuchado hablar del talento de ganas de leer alguno de los libros que he mencionado en el video. Podéis dejarlo siempre abajo en los comentarios. Como siempre todos los links a mis perfiles de redes sociales estarán abajo en la cajita. Al igual que cualquier información que crea que es conveniente. Si queréis también podéis dejar una lista de todos los libros que aparecen en el video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!